Pensando en el que más quiere, suspira la veneciana. La luz de la tarde muere sobre la alfeidad de su ventana. De su ventana llena de flores, que aroma la dulce nota del canto de sus amores. La ingrata fortuna llevose a mi amante fiel, y al claro de luna suspiro pensando en él. Le quiero, le quiero, sin él no me falta el alba. Le espero, y en el mundo entero no habrá quien me robe las dulces horas de su amor. Volando en las aguas viene la góndola veneciana, que en el canal se detiene, bajo el alfeidad de su ventana. De su ventana llena de flores, que alegre la voz honra y suena del canto de sus amores. La ingrata fortuna me quiso apartar de aquí. Y al claro de luna de nuevo me acerco a ti. Te quiero, te quiero, la ausencia no mitigó mi ardor. Te quiero, te quiero, y en el mundo entero no habrá quien me robe las dulces horas de su amor. No habrá quien me robe las dulces horas de su ardiente amor. No habrá quien me robe las dulces horas de su amor. No habrá quien me robe las dulces horas de su amor.